Me encuentro en el Hospital General de Playa del Carmen, donde una empresa ha instalado un prototipo para cargar celulares. Estoy con Paco, un representante de esta empresa. Si me pudieras dar información de qué se trata, por favor, Paco. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, básicamente son unos centros de carga que tenemos para cargar celulares, tablets y cualquier dispositivo móvil. La idea es colocarlos y que la gente puede cargar de forma gratuita y sobre todo segura. Su celular es un dispositivo, ya que como pueden ver son cajas fuertes, únicamente se abre mediante el código que cada usuario elige a la hora de la recarga. En este caso está de forma gratuita por 30 minutos y a los 30 minutos se puede secar y volverlo a conectar sin ningún problema. ¿Siempre va a ser gratuito? Sí, siempre va a ser gratuito. Ok. ¿Para cuántos celulares tiene capacidad? Eh, puede cargar 6 al mismo tiempo y las recargas ahorita las que hicimos por 30 minutos para que la gente pueda estar continuamente cargando su teléfono y bueno, si le decías cargarlo más tiempo, solamente lo sacas y lo vuelves a conectar.